Tomando el control de tu asma El asma es una enfermedad común que afecta a millones de personas. Causa dificultades para respirar y puede afectar tu calidad de vida. Lo bueno es que el asma se puede controlar con el enfoque adecuado. Este video te dará información valiosa sobre el asma y cómo manejarla eficazmente. Aprenderás a reconocer los síntomas, identificar los desencadenantes y tomar medidas preventivas. También exploraremos el uso adecuado de medicamentos, técnicas de inhalación y la importancia del chequeo regular. Además, te guiaremos en la creación de un plan de acción personalizado para emergencias. Recuerda, el conocimiento es poder. Al comprender el asma y seguir estos consejos, puedes tomar el control de tu salud y vivir una vida plena y activa. ¿Qué es el asma? Entendiendo la enfermedad El asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias. Estas vías respiratorias, que se llaman bronquios, se inflaman y se estrechan, lo que dificulta la entrada y salida de aire de los pulmones. Esta inflamación y estrechamiento pueden ser provocados por diferentes factores, conocidos como desencadenantes del asma. Los desencadenantes varían de persona a persona, pero algunos comunes incluyen alergias, irritantes e infecciones respiratorias. Cuando te expones a un desencadenante, los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraen, lo que causa un bronquospasmo. Esto estrecha aún más las vías respiratorias y dificulta la respiración. Es importante recordar que el asma no tiene cura, pero con un buen manejo, puedes controlar los síntomas y vivir una vida normal. Comprender qué es el asma y cómo afecta a tu cuerpo, es el primer paso para tomar el control de tu salud. Síntomas del asma Reconociendo las señales de alerta Reconocer los síntomas del asma es muy importante para un manejo eficaz. Los síntomas pueden ser diferentes en cada persona, e incluso en la misma persona con el tiempo. Los síntomas comunes del asma incluyen sibilancias, un silbido agudo al exhalar. La falta de aire, especialmente durante la actividad física, también es común. O presión en el pecho, tos persistente, especialmente por la noche o temprano en la mañana, son otros signos. Es importante prestar atención a tu cuerpo y notar cualquier cambio en tu forma de respirar. Si experimentas alguno de estos síntomas, es fundamental buscar atención médica para obtener un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuados. Recuerda, el asma no tratada puede causar complicaciones graves. Reconocer los síntomas a tiempo y buscar atención médica oportuna, puede hacer una gran diferencia en tu salud respiratoria a largo plazo. Desencadenantes del asma Identificando tus factores de riesgo Identificar que desencadena tu asma es crucial para controlar tu condición. Los desencadenantes son sustancias o situaciones que pueden irritar las vías respiratorias y provocar síntomas de asma. Los desencadenantes comunes incluyen alérgenos como el polvo, el polen, los ácaros del polvo y la caspa de las mascotas. Los irritantes como el humo del tabaco, la contaminación del aire, los vapores químicos y los olores fuertes también pueden desencadenar el asma. Las infecciones respiratorias, como los resfriados, la gripe y las infecciones de los senos nasales, también pueden empeorar los síntomas del asma. Otros desencadenantes incluyen el ejercicio, el estrés, los cambios climáticos y algunos medicamentos. Llevar un diario del asma puede ayudarte a identificar tus desencadenantes. Anota tus síntomas, cuándo y dónde ocurrieron y a qué estabas expuesto antes de que comenzaran. Sección 5. Evitando los desencadenantes. Manteniendo el asma bajo control. Una vez que hayas identificado tus desencadenantes del asma, es esencial tomar medidas para evitarlos o minimizar tu exposición a ellos. Esto puede ayudarte significativamente a controlar tu asma y prevenir los síntomas. Si eres alérgico a los ácaros del polvo, toma medidas para reducir el polvo en tu hogar. Lava la ropa de cama con agua caliente. USA, fundas antialérgicas para colchones y almohadas. Y aspira con frecuencia. Para evitar el polen, mantén las ventanas cerradas durante la temporada alta de polen, y usa aire acondicionado con filtro EPA. Si el moho es un desencadenante, repara las fugas de agua, y usa un deshumidificador para reducir la humedad en tu hogar. Evita fumar, y el humo de segunda mano, ya que pueden irritar las vías respiratorias, y empeorar los síntomas del asma. Habla con tu médico sobre las vacunas contra la gripe, y la neumonía para reducir el riesgo de infecciones respiratorias. Sección 6. El poder de los medicamentos. Inhaladores y cómo usarlos. Los medicamentos, son una parte esencial del manejo del asma. Ayudan a reducir la inflamación de las vías respiratorias. Relajar los músculos que las rodean, y aliviar los síntomas. Los inhaladores, son el tipo más común de medicamento para el asma. Liberan el medicamento directamente a los pulmones, donde se necesita. Hay dos tipos principales de inhaladores. Inhaladores de rescate, e inhaladores de control. Los inhaladores de rescate, como los agonistas beta 2 de acción corta, se usan para aliviar los síntomas repentinos del asma. Actúan rápidamente para relajar las vías respiratorias, y facilizar la respiración. Los inhaladores de control, como los corticosteroides inhalados, se usan al diario para prevenir los síntomas del asma. Reducen la inflamación de las vías respiratorias, y ayudan a prevenir las crisis asmáticas. Es esencial usar tus inhaladores según las indicaciones de tu médico. Aprende la técnica correcta para usar tu inhalador, para asegurarte de que el medicamento llegue a tus pulmones. Sección 7. Monitoreo de la función pulmonar. Conociendo tu respiración. El monitoreo de la función pulmonar es una parte importante del manejo del asma. Te ayuda a saber qué tan bien están funcionando tus pulmones, y qué tan bien está controlado tu asma. Una forma de monitorear la función pulmonar, es usar un medidor de flujo máximo. Este dispositivo portátil, mide la velocidad a la que puedes expulsar el aire de tus pulmones. Tu médico determinará tu lectura de flujo máximo personal. Debes medir tu flujo máximo regularmente, según te indique tu médico, y registrar las lecturas. El monitoreo regular del flujo máximo puede ayudarte a detectar cambios tempranos en tu función pulmonar, incluso antes de que tengas síntomas. Esto puede ayudarte a abordar tu plan de tratamiento según sea necesario. Sección 8. Plan de acción para el asma. Estar preparado para las crisis. Tener un plan de acción para el asma, es esencial para controlar las crisis asmáticas. Este plan escrito, creado con tu médico, describe los pasos a seguir durante una crisis asmática. Tu plan de acción debe incluir tus medicamentos para el asma, las dosis y cuándo tomarlos. También debe incluir tus desencadenantes del asma, y cómo evitarlos, así como los números de teléfono de emergencia. Revisa tu plan de acción para el asma con tu médico regularmente, y asegúrate de que todos los que te cuidan, como familiares, amigos y maestros, tengan una copia. Durante una crisis asmática, es importante mantener la calma y seguir tu plan de acción. Si tus síntomas no mejoran o empeoran, busca atención médica de inmediato. Sección 9. Ejercicio y asma. Manteniéndose activo de manera segura. El ejercicio es importante para la salud en general, incluso para las personas con asma. Puede ayudarte a mejorar tu estado físico, fortalecer tus pulmones, y reducir los síntomas del asma. Sin embargo, es esencial tomar precauciones al hacer ejercicio con asma. Habla con tu médico sobre un plan de ejercicio seguro y adecuado para ti. Calienta antes de hacer ejercicio y enfríate después. Esto ayuda a preparar tu cuerpo para la actividad, y prevenir los síntomas del asma. Si ciertos desencadenantes como el aire frío o el polen, empeoran tu asma, intenta hacer ejercicio en interiores, o durante las horas de menor riesgo. Sección 10. Manejo del estrés. Reduciendo el impacto en tu asma. El estrés puede ser un desencadenante del asma para algunas personas. Cuando estás estresado, tu cuerpo libera hormonas que pueden inflamar las vías respiratorias y empeorar los síntomas del asma. Encontrar formas saludables de manejar el estrés, es esencial para controlar tu asma. Esto puede incluir técnicas de relajación, como la respiración profunda, la meditación, o el yoga. El ejercicio regular, una dieta saludable y dormir lo suficiente también pueden ayudar a reducir el estrés. Si tienes dificultades para manejar el estrés por tu cuenta, habla con tu médico sobre otras opciones de tratamiento, como la terapia. Sección 11. Apoyo familiar y comunitario. Construyendo una red de apoyo. Tener el apoyo de tu familia, amigos y comunidad puede marcar una gran diferencia en el manejo de tu asma. Informa a tus seres queridos sobre tu condición y cómo pueden ayudarte. Explícale sobre tus desencadenantes del asma, síntomas y plan de acción. Asegúrate de que sepan cómo usar tus medicamentos para el asma en caso de emergencia. Únete a un grupo de apoyo para el asma, ya sea en persona o en línea. Esto te da la oportunidad de conectarte con otras personas que entienden por lo que estás pasando y aprender de sus experiencias. Recuerda, no estás solo en esto. Con el apoyo adecuado, puedes controlar tu asma y vivir una vida plena y activa. Gracias.